Muy buenas gente, hoy os traigo el unboxing de mi PS Vita que acabo de pillarlo esta tarde, hace un ratito y nada, que ya enseñaron, he pillado la PS Vita, la versión Wi-Fi porque la otra en verdad lo estuve pensando pero no le veo demasiada utilidad para mi y he pillado también el Uncharted y una tarjetita de memoria de 4 GB el Uncharted y la consola me han salido muy bien de precio las dos cosas juntas por $259 la verdad que muy bien, estoy mirando y la pillé donde mejor vi y nada, voy a enseñaroslo todos un poquito a ver papelacos las cartas estas virtuales bienvenido al mundo de PlayStation publicidad, punto de sala papelacos más papelacos PlayStation Network cables y tablas básicamente será el cargador y un USB como podéis ver es un USB adaptador USB imagino que va a pasar datos al ordenador y tal y la consolita, bueno aquí tenemos más papeles no, es el cartón es preciosa eh la pantalla acá es tremenda ahora la voy a comparar con con la 3DS que la tengo por aquí fijaros a ver, limpiar un poquito fijaros la diferencia y en pantalla ya la diferencia de las pantallas ya ni os cuento es bastante grande aunque bueno la 3DS también me gusta bastante mira, ya vamos a comparar con el cacharraco Transformer a ver ya es un pelín más grande pero claro, la comodidad de los sticks no es la misma ni de lejos eso ya estoy seguro sin probarla son mucho más pequeñitos como podéis ver los de la Vita mucho más pequeñitos y en plan seta mientras que estos son hacia adentro bueno, voy a enseñaros el juego el juego como veis el juego como veis es bastante más pequeño que que por ejemplo uno de Play 3 comparamos y es bastante más pequeño y el grosor igual es casi la mitad casi la mitad la verdad que las cajas están chulas son pequeñitas pero están chulas y por otro lado las tarjetas de memoria que son diminutas pero diminutas diminutas pero voy a comparar también el juego con los de 3DS también igual sobra un poquito por arriba sobra un poquito por arriba y mucho más más finitos tarjeta de memoria la tarjeta de memoria es ridícula aparte que se han colado con los precios cuando una tarjeta SD cuesta mucho menos estos están como sabéis la de 4 GB vale 20 euros papeles fuerza bruta a ver mira lo que más tengamos cuidado se pierde es diminuta no siguiente encima viene aquí a presión es diminuta diminuta vamos a compararla con la con la SD con la SD que trae la 3DS fijaos o sea la diferencia es abismal es ridícula la diferencia y vamos a abrir el juego que esta es otra cosa que se la podían haber currado un poquito más porque el tema de que ya vengan los juegos sin instrucciones no me mola nada pero nada o sea veis por un lado la tarjetita y hola las instrucciones nada miren la tarjeta este imagino vamos a ver por donde se mete bueno por abajo vamos a ver las conexiones tiene los cascos tiene lo que parece adaptador para USB y por arriba lo que serán las tarjetas imagino vamos a ver PS Vita este imagino que será para los juegos si esto tiene que ser para los juegos a ver ahora voy a meterla al revés a ver así va ahí va la tarjeta del juego y esto no este es el adaptador de corriente y la USB donde va por la base de la memoria aquí aquí que casi que no se ve aquí va tampoco tampoco bueno si vamos a probarlo y salimos de dudas donde más si ahí va diminuta como sabéis la pantalla de abajo también es táctil a ver si quiero encender está pelada de batería es aquí no está peladísima si si que enciende me cuesta pero enciende voy a ir encendiendo la la 3DS para que vosotros mismos lo veáis que hay diferencia o no bueno bueno pero no funcionan los botones lo que pasa esto tiene que ser táctil esto vamos a poner una cualquiera y luego lo cambiará bueno más que nada para que os hagáis una idea de la diferencia de una pantalla y otra pantalla principal que es la de arriba como veis no hay color pero bueno todos sabemos que Nintendo va siempre por otros lados a la hora de hacer consolas va por otros lados en fin pues nada espero que os haya gustado el unboxing y nada si os ha gustado pues like favoritos y si os suscribís pues chapo vale muchas gracias por ver el vídeo hasta luego